Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de la colección Dragon Ball con marca. Hoy domingo tenemos dos nuevas entregas, al igual que en una de las portadas de ayer, en esta portada también hay un código de barras. Episodio 85, concentrados en la victoria, la supervivencia en la fase previa. Episodio 86, decididos los joyos valientes. Episodio 86, decididos los joyos valientes. Y eso es todo, no olvides comentar que portada te ha gustado más y nos vemos en los siguientes videos. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.